¿Qué es esto? ¿No? 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 ¿No es lo que está? ¿No? ¿Qué es lo que está? Buenas noches. Estamos contentos de estar aquí. Somos bestia, hombre bestia. No va. ¿Listos? No. Promise más, hombre. No. A España motor o acute quem doga �unden las ? No. 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 Hoy, al despertar, miré por la ventana para ver que todo estaba igual. Con nuestra vaiva, la gente pasaba, vivía de lo que no podemos ver. Eso nos hace creer. Pagando entre la gente me encontré un hombre, un hombre que perdió, un hombre que perdió. Un par de llamas a su luz que miró. No puedo evitar ahogarme en este juego que me aterra, que me invita a soltarme, dejarlo todo atrás. No quisiera ver el alma en llamas que me llenan, reducidas las cenizas. ¿Por qué tenga paz? No quisiera ver el alma en llamas. No quisiera ver el alma en llamas. Si te amas es como... Dejando un polvonero La gente pisoteó Y tal vez Solo tal vez Un par de vidas cambió De poco a poco Se consumió Y no No puedo No evitar ahogarme En este juego Que me aterra Que me invita a soltarme Recarlo todo atrás No quisiera ver el alma En llamas que me llenan Reducida a unas cenizas Porque en mi paz No puedo No puedo No quiero No buena No puedo No puedo sentir El fuego sin hablar